Alicrater, Torca, mi Andalucía, tierra fértil, tierra fértil, trabajada a mano, Andalucía es el sitio donde nos criamos, donde nos reímos, pero también lloramos, donde trabajamos y a la paz disfrutamos, por nuestro dialecto, por nuestras raíces, quien nos conoce, muchas mierdas dice, no somos flojos, no perdemos tiempo ni idioteces, tenemos todo el arte del que tú careces, Andalucía tiene encanto en sus alrededores, somos agricultores, ganaderos, pescadores, nos partimos la espalda por luchar tiempos mejores, desgarramos la rabia entablao con cantaores, ole, por toda esa gran generación, labraron el futuro a base de sangre y sudor, mantuvieron la constancia, aguantaron el dolor, nos enseñan de verdad el significado del amor, aunque hablemos mal, mantenemos los valores, somos tierra de poetas, pintores y escritores, la esencia del país en tiempos dictatoriales, porque no seríamos nadie ni nadie sin nuestros mayores, ole, tú dime ole, Andalucía, tierra fértil, tierra fértil, trabaja la mano, Andalucía es el sitio donde nos criamos, donde nos reímos, pero también lloramos, donde trabajamos y a la paz disfrutamos, tierra fértil, trabaja la mano, Andalucía es el sitio donde nos criamos, donde nos reímos, pero también lloramos, donde trabajamos y a la paz disfrutamos. Y Andalucía, junto a mi gente, junto a su gente. Entre campos de cultivo, montañas y mares, los andaluces estamos vivos desde que el sol sale. Es oro lo que sale del olivo, el mundo lo sabe. Esta tierra es pura como el agua de los manantiales. Arcas raudales, en su gente, en sus calles. En su pueblo, ciudades, pedanías y valles. Somos diferentes, cuidamos los detalles. Si no estoy a su vera, puede que no me halle. Andalucía, yo te quiero desde el alma, por el rocío cayendo en el alba. El azahar que perfuma la girarda, gente cantando y tocando las palmas. Entre Cádiz y Sevilla, donde me crié, Dios bendiga también mi paso por Jerez. Va por Córdoba, Almería, Málaga y Jaén, por Huelva, Granada, su gente de bien. Andalucía, tierra fértil, tierra fértil, trabaja la mano. Andalucía es el sitio donde nos criamos, donde nos reímos, pero también lloramos. Donde trabajamos y a la paz disfrutamos. Tierra fértil, trabaja la mano. Andalucía es el sitio donde nos criamos, donde nos reímos, pero también lloramos. Donde trabajamos y a la paz disfrutamos. Donde trabajamos y a la paz disfrutamos. Gracias.